saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Aston Martin F1 Team ya inicia las obras de su nueva fábrica y bueno, como sabemos hace 30 años que Eddie Jordan fundó la actual factoría que en 18 meses va a tener un aspecto completamente distinto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a finales de marzo de este actual año 1021 Lawrence Stroll adquirió unos terrenos colindantes de la actual sede central del equipo junto al circuito de Silverstone el cual hoy en día es la sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña se dio la casualidad de que Stroll se los comprobara a Steve Tustian un agricultor local que también fue el que vendió en 1990 los terrenos sobre los que se levantó la factoría del equipo Jordan Grand Prix equipo que luego de varios cambios de denominación y tres décadas en Fórmula 1 ahora se llama Aston Martin recordemos que anteriormente Jordan se llamó Midland, Spiker, Force India y Racing Point antes de que se llamara como hoy en día Aston Martin bueno, Stroll adquirió cerca de dos hectáreas que habitualmente se utilizaban como camping para los fanáticos en las competencias en las fechas cercanas a los grandes eventos del circuito Silverstone como por ejemplo la Fórmula 1 o el MotoGP la idea de dotar a Aston Martin de unas instalaciones a la altura de un fabricante añadiendo además de que la idea de negocio de esta marca automotriz británica recibía que la Fórmula 1 sea la base de negocio algo similar a lo que hace también Ferrari bueno, aunque en plan de la nueva factoría era que se empezase a construir en el verano del año 2022 Aston Martin sorprendió colocando la primera piedra de lo que serán las nuevas instalaciones que eso sí, se prolongarán durante los siguientes 18 meses hasta que los más de 37.000 metros cuadrados estén finalizados la nueva fábrica de Aston Martin va a contar con 13 edificios principales uno para el diseño, fabricación y marketing otro para el túnel de viento y un tercero donde se ubica la actual fábrica que será remodelado y que será remodelada y se usará como centro logístico y nexo del resto de las instalaciones los del equipo dirigido por Lorenz Stroll esperan tener operativos túnel de viento el cual va a poseer la última tecnología disponible a finales del año 2023 bueno, tal y como dijo el mismísimo Stroll anteriormente Aston Martin tiene la intención de dejar de tener la etiqueta equipo cliente aquel que hacía maravillas con un presupuesto modesto y pasar a tener unas instalaciones vanguardistas que aspiran a todo estas intenciones van a ir acompañadas de una ambiciosa campaña de contratación de personal altamente cualificado que empezó desde la primera jornada que el magnate canadiense tomó la rienda del equipo bueno esto fue lo que dijo Lorenz Stroll es inspirador ver donde nos encontramos ahora en el contexto de los desafíos y ambiciones arquitectónicas y organizativas que tenemos por delante nuestros nuevos edificios reflejan no solo el alcance mundial de nuestra determinación de convertirnos en una fuerza ganadora de campeonato mundial sino también la escala de nuestro crecimiento y desarrollo como organización bueno esto añadió el propietario del equipo y el máximo responsable de la marca automotriz Aston Martin creo que creo firmemente que cualquier edificio es una poderosa representación de las personas que trabajan en él y estoy encantado de que estemos creando un nuevo hogar en el que las personas puedan trabajar colaborar crear y ganar juntas es emocionante pensar que todo el equipo entrará en su nuevo hogar a fines de 2022 o principios de 2023 me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros socios que están trabajando en el proyecto especialmente a JCB y competentes bueno esto es lo que dijo el CEO del equipo domicilado en Silverstone Otmar Safnauer nuestra fábrica actual de Silverstone es una pequeña parte de la historia de la Fórmula 1 pero como organización la hemos superado es más necesitaremos aún más espacio a medida que continuemos aumentando nuestra plantilla durante los próximos años bueno y así terminó un día en el que va a ser recordado la historia de este conjunto Fórmula 1 estamos en deuda con el ayuntamiento local por su ayuda y comprensión durante la fase diseño y consultar sentimos que estamos creando un hito que expresará y mejorará los valores y la inversión que han hecho que el parque tecnológico de Silverstone y Motorsport Valley sean lugares esenciales para la industria tecnológica británica y con esto me despido adiós que me fuera chao y y y y